La revista Mundo Tuerca y Mundo Tracks son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en Wong, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Z, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Mundo Tuerca y Mundo Tracks, kilómetros adelante en información. Mundo Tuerca y Mundo Tracks Respecto a los vehículos que hemos venido comercializando, la principal diferencia es una nueva cabina, que es la cabina P. Es una cabina de menor altura con la que hemos conseguido una reducción significativa en el peso. También este vehículo viene configurado con frenos de disco, con aros de aluminio. Tiene dos tanques de 330 litros para que tengan una muy buena autonomía en la conducción por el tema de combustible. Una característica que siempre acompaña a los vehículos Scania es que todo el tren motor es un tren motor propio. Tenemos el motor, caja de cambio, todos los diferenciales son propios desarrollados por Scania. Y también cuenta con el sistema Scania Retarder, que es nuestro freno auxiliar, que es un freno hidráulico montado en la caja de cambios, que va a permitir un mejor control de la velocidad en descensos y que va a permitir también una mayor larga vida de los frenos de servicio, un mejor control y un incremento en la seguridad en la conducción. Estos vehículos ya están disponibles. Nosotros ya contamos con este stock en nuestras diferentes sucursales. Invitamos a nuestros clientes a visitar nuestros locales, nuestros puntos de venta en Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Lima, Huancayo, Arequipa, próximamente en Cusco también. Y nosotros los invitamos a que vengan a conocerlo, que puedan comprobar no solamente nuestros productos, sino también nuestra red de servicios. Yo creo que eso le va a los clientes a ampliar un poco más el panorama, las referencias que tienen de nuestra marca. Las revistas Mundo Tuerca y Mundo Tracks son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en WON, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Zeta, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Mundo Tuerca y Mundo Tracks, kilómetros adelante en información. Mundo Tuerca y Mundo Tracks, kilómetros, 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 kilómetros. Gracias por ver el video.